Te vas a llamar la atención. Puedes conocer esa persona, esa princesa que estás buscando en tu vida. Cuando veas que, bueno, tú estás bien proporcional en los chorros se te va a ver, Ariadno. ¡Tauro! Para ti, Tauro, te recomiendo que te pongas un tank top. Con una cadena y con un San Lázaro por fuera. Para que llames la atención, para que luques como un top cookie. Para que te veas agresivo y los brazos así bien pelú. Mientras más pelú te veas y más agresivo, Tauro, no vas a llamar más la atención. Aparece, te oye, en el trabajo con un tank top. Para que tú veas la sensación que vas a causar, Géminis. Géminiana, de amor, si estás buscando esa promoción en tu trabajo en el día de hoy, you have to go con una minifalda. Eseña esas piernas largas que tú tienes. Por favor, Walter. Y que los popis se te vean bien apretaditos. Y hazte la loca y que se te caigan las llaves en la oficina del jefe. ¿Y para el Géminiano? Si esa es la Géminiana, ¿qué es el Géminiano? Depende, mi amor. Eso tiene que llamar más el 1-800-Sachiche. Dóblate, dóblate del ato del jefe. Para que veas sus atributos con la minifalda. Te garantizo que te van a subir el sueldo. No, no hagas eso. Y para todos los signos que reciben hoy una vestidura nueva, pero que no se vista como Ferrero, por favor. Porque yo los quiero. Y llámame al 1-800-Sachiche para darte consejos personales. Mi línea síndica barata, solamente 49.99 al minuto. Adultos solamente y mayores de 18 años. Obres. ¿Tú estás escuchando? Ah, pues usted está como que...